Susana Carreño está en la línea telefónica y nos tiene detalles sobre la visita del mandatario. Susana, muy buenos días. Adelante. Buenos días, Sonia. Buenos días, amigos del auditorio. Me encuentro en este momento en vivo en la conferencia de prensa del gobernador Enrique Alfaro, acompañado de elementos de la Marina, del Ejército y tres presidentes municipales, el de Puerto Vallarta, Arturo Dávalos, el de Tomatlan, José Luis Tello y Elisiliano Ramírez de Cabo Corrientes. Y justamente se está hablando aquí, seguramente vamos a escuchar. En muchos sentidos a confeccionar Puerto Vallarta, pero por supuesto nos va a ayudar a conectar la Costa Alegre de Jalisco con el Aeropuerto Internacional de Vallarta, lo cual es un tema central para poder activar la Costa Alegre. Es decir, si aprovechamos la secuencia de vuelos del Aeropuerto Internacional y podemos estar el tiempo estimado que se tiene del Aeropuerto de Vallarta a Chalacatepec, Tomatlan, es de más o menos 50 minutos y se hace libremente. Entonces, si logramos eso, pues ya está del otro lado. Entonces, creo que fue un anuncio muy importante. Y sobre el otro, a ver, yo he venido a Vallarta mil veces. Hemos llenado plazas, hemos llenado unidades deportivas, hemos tenido muchas veces maneras de demostrar que en Vallarta nos respetan, nos quieren. Llevamos muchas elecciones ganadas como proyecto político y lo que hagan algunos resentidos que nunca han ganado una elección en su vida, a mí me tiene que ser cuidado. Es parte de lo que se vive en este tipo de eventos. Si tú vas y eres beneficiado de un programa social y quien te da el dinero se dice que tienes que ir a... Bien, Sonia, antes del auditorio, pues tendremos más información, ampliaremos a detalle sobre esta conferencia de prensa. Es mi reporte, muy buenos días. Sí, Susana, sobre todo lo más importante que es el tema de la seguridad, no más allá de los conflictos y las vanidades políticas. Bien, son varios temas. El tema de protección a la montaña, las inversiones que se van a dar a Puerto Vallarta en materia de seguridad, 22 millones para las cámaras que el sistema no funciona. Y bueno, también abordó de paso, como ya lo escucharon ustedes, el evento que tuvo ayer con Andrés Manuel López Obrador. Con respecto, bueno, pues algunas expresiones que se dieron durante esta visita de Andrés Manuel López Obrador, que he dicho que está de paso, hizo muy buenos anuncios para Puerto Vallarta en cuanto a inversiones a la fiel. Así es. Susana, muchas gracias. Seguiremos en contacto sobre lo que se concluye en esta conferencia de prensa. Y bueno, pues la visita que concluye esta mañana justamente el gobernador ahí en Puerto Vallarta. Muy buenos días. Muy buenos días.